La inicia de la sincronización, sacamos el modo práctica. Están ingresando participantes, hay alrededor ya de 60 participantes que están entrando a sala. Gracias. 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 Mario. Bueno, arranco yo entonces. Buenas tardes a todas. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mario Peccheni, soy representante del área de ciencias sociales y humanidades en el directorio del CONICET y actualmente su vicepresidente de asuntos científicos. Quería primero saludar a mi colega Juan Pablo Paz y a Rosana, a Adela, a Berta y a Adriana, nuestras colegas de nuestra comunidad hispanohablante que van a hacer hoy uso de la palabra y compartir la tarde con nosotros. Gracias. Gracias a compartir la coordinadora y la presidenta de nuestra propia reunión como coordinadora de esta red que hoy estamos lanzando. Y quería aprovechar también para saludar, sé que está en el público, es la investigadora Hilda Sabato, que este año fue premiada con el premio José de la trayectoria en humanidades. así que quería saludarla especialmente y públicamente. Bueno, mi carácter institucional también decirles que les manda un saludo a Ana Franchi, la presidenta del CONICET, que por un problema personal justo recién avisó que no iba a poder participar, pero tanto ella como yo queremos ratificar el compromiso de este CONICET con las ciencias sociales y las humanidades, con las redes que permiten articular investigadoras, investigadores y equipos. En este último tiempito hemos creado una red de investigación sobre uso terapéutico del cannabis, una red sobre cuidados, derechos y decisiones en el final de la vida, una red federal de género y diversidades, y esta red de archivos que estamos lanzando ahora, entre otras redes y articulaciones. Como ustedes saben, los archivos para quienes hacemos ciencias sociales y humanidades, pero sobre todo para algunas disciplinas como las históricas o las lingüísticas, es de primera necesidad, digamos, es el ABC de lo que implica hacer investigación. Por supuesto, es una cuestión clave para estas ciencias hermenéuticas, ciencias críticas, por supuesto implica grandes desafíos técnicos de registro, de sistematización, y también y sobre todo de accesibilidad, la idea es que estos archivos sean accesibles para todas y todos quienes trabajen con materiales archivados, perdón, en la redundancia, y tiene una dimensión que para mí es la central a destacar desde mi punto de vista de CONICET, institucional, que es una cuestión ética y una cuestión política, porque los archivos son claves para registrar la memoria, la identidad, en un sentido plural, no diría nacionalista, sino todos los conjuntos de identidades que vienen de nuestros pasados y de nuestros pasados recientes, y también es una cuestión hasta casi de justicia, para quienes ya no pueden hacer oír sus voces, por algunas de ellas acalladas, ex profeso, y desde el punto de vista democrático, la cuestión de la publicidad y del carácter público, de los documentos, de los expedientes, de los registros, hace directamente al núcleo de nuestra democracia. Así que sin más, quería dejar la palabra también a Juan Pablo Paz, que es del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero ratificar este compromiso del CONICET, y espero que se traduzca el compromiso no solo en palabras, sino en recursos, que siempre es el asunto clave, para que esta red pueda, bueno, trabajar y seguir articulando, porque todavía este es un inicio, y hay muchas y muchas más que se van a ir sumando. Así que bueno, de vuelta felicito, agradezco, y queda lanzada esta red o esta actividad de esta tarde. Gracias. Bueno, muchas gracias Mario. Buenas tardes a todas y todos. En nombre del Ministro Roberto Salvareza, y en el mío propio, les doy las gracias por la invitación, es un honor participar, y las felicitaciones por el lanzamiento de esta red, que me parece muy importante, y con la cual desde el Ministerio nosotros queremos interactuar, y estamos seguros que así va a ser fuertemente. Un saludo especial a Beatriz Bragonia, quien es un gusto reencontrar, creo que recuerdo en estos últimos años, yo participé en distintas iniciativas de la comunidad científica, hasta el 10 de diciembre yo era solamente un investigador, o era, no solamente, digamos, era un investigador científico del CONICET, y docente universitario, actividades que todavía desempeño, pero en un grado de intensidad muchísimo menor, desde que asumí hace un año ya como Secretario de Articulación Científica y Tecnológica, pero tanto Mario como Beatriz, entre las iniciativas que nos vimos, fue aquella célebre reunión de directores de institutos rebeldes en Córdoba, que lanzó aquel manifiesto preocupado por la posibilidad de la extinción de la ciencia argentina en abril de 2019, y que sirvió, creo yo, para poner en evidencia el grado de deterioro al que habíamos llegado. Desde la Secretaría nuestra, nosotros queremos hacer todo lo posible para dar herramientas y medios de trabajo al Sistema Nacional de Datos Históricos, que se creó hace relativamente poco tiempo, digamos poco tiempo, no ya, tres años, pero creo yo que, como sucedía con muchos de los sistemas nacionales que tienen una existencia más dilatada, y funcionamiento más dilatada en el Ministerio, estaba en un estado de poca movilidad en términos de recursos financieros, había pocos fondos disponibles, nosotros nos encontramos con muchas deudas y con la mayoría de los sistemas nacionales paralizados, aún aquellos que daban fondos formalmente, muchas veces esos fondos terminaban no siendo ejecutados, a pesar de que se originaban en financiación externa, en préstamos del BID, el dinero estaba disponible, pero había una decisión política de no utilizarlo, que se ha revertido. El Sistema Nacional de Datos Históricos me parece algo muy virtuoso, por donde se lo mire, está a la firma, hoy pregunté, pasó por todas las instancias burocráticas intermedias, la asesoría legal, creo que está en despacho para la firma, la designación del nuevo Consejo Asesor del Sistema Nacional de Datos Históricos, que como todos los sistemas nacionales, tiene representaciones institucionales, se ampliaron la cantidad de instituciones que están representadas en el Consejo Asesor, que está coordinado por las y los representantes del Archivo General de la Nación, y del Archivo Histórico de Córdoba, y que incluye nuevas instituciones, tanto públicas como privadas, está el Archivo de las Abuelas y otros organismos que a mí me parecen muy emblemáticos, además de las instituciones pertenecientes al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. El Sistema Nacional de Datos Históricos, creo yo que va a ser un recurso del cual deberá, podrá nutrirse esta red para funcionar, consta de instituciones que se adhieren en tres niveles, el nivel básico, que brinda acceso a las instituciones, el básico, intermedio y avanzado, un poco las palabras lo dicen bastante elocuentemente, el sistema, la adhesión en el grado básico brinda acceso a el personal de las instituciones, a cursos de capacitación, etcétera, el intermedio, no solo eso, sino permite que las instituciones organicen ese tipo de cursos, y el avanzado también financia, permite que el Sistema Nacional financie, digamos, actividades de fortalecimiento de infraestructura, sobre todo informática, pero bueno, no solo eso. Nosotros del Ministerio tenemos la decisión de invertir recursos en eso, de hacer que sea posible que esos recursos fluyan eficientemente, en la adhesión al nivel avanzado, en este momento creo que son alrededor de 35 instituciones que están adheridas en el nivel básico, y algo así como 36 y 18 en el nivel intermedio, no hay instituciones adheridas en el nivel avanzado, porque hasta el momento no estaba activo el aplicativo informático para permitir esa adhesión, ya está activo, esto es algo reciente, se puso en marcha el equipo de sistemas nacionales, que está muy comprometido con su trabajo, que es muy eficiente, y que está producido por el director nacional Julieta Cortina, puso en marcha recientemente el aplicativo para la adhesión en el grado avanzado, y estamos convocando para la próxima semana, creo que es para la siguiente, o sea, antes de Navidad, pero aspiramos a que este, antes de fin de año, se reúna el nuevo Consejo Asesor para empezar a funcionar con todas las posibilidades que este sistema nacional brinda, nosotros queremos que el sistema nacional sea un recurso compartido por toda la comunidad, y nos parece que articula perfectamente con el tipo de iniciativas que se van a lanzar desde esta red, así que en lo que me dependa, cuenten con mi apoyo y con el apoyo de todo el equipo del Ministerio y de la dirección de la subsecretaría de coordinación institucional que está a cargo de Pablo Núñez y la dirección nacional que maneja la dirección nacional de recursos físicos que maneja que encabeza Julieta Cortina para brindar la ayuda que sea necesaria para que esto funcione fluidamente así que de mi parte solo felicitarlos y agradecerles la invitación y decirles que cuenten con todo el apoyo del Ministerio en este terreno muchas gracias bueno muchas gracias Juan Pablo creo que ahora sí ya podemos pasar a la instancia del panel damos las buenas tardes la bienvenida a todas y todos realmente los que nos acompañan hoy porque bueno es un buen momento para celebrar digamos que este acto de presentación nos permita empezar a desarrollar una actividad que creemos que es muy auspiciosa y muy necesaria dentro del ámbito científico pero también con proyección a toda la sociedad es por eso que el panel que iniciamos a continuación cuenta con la participación de colegas y profesionales de Iberoamérica hicimos que ellos estuvieran presentes les agradecemos muchísimo a estas colegas del exterior que aceptaron participar con una excelente predisposición ¿no es cierto? y en las difíciles condiciones que impone este contexto de pandemia el evento que nos convoca lo dicen ¿no es cierto? son diálogos intercambios sobre sistemas nacionales de archivos en América Latina y España y lo que queremos es buscamos estrechar conocer dialogar dentro de la red de archivos con otros espacios otras latitudes que han tenido experiencias ya desarrolladas de modernización de políticas de estado realmente en el tema de archivos y de esta manera incorporar ¿no? en agenda en nuestra agenda la problemática de los archivos en el marco de CONICET entonces queremos como resaltar que nos resulta muy auspicioso y sustancial para desarrollar los objetivos de este espacio nuevo que está integrado por muchos colegas de las ciencias sociales no solamente historiadores antropólogos lingüistas sociólogos contar con esta presencia inicial de destacadas especialistas dentro de sus ámbitos nacionales teniendo en cuenta la gran transformación que han contado que han experimentado las instituciones archivísticas de España de Colombia y bueno contaremos también con la experiencia del Instituto Internacional de Historia Social de Ámsterdam proyectada a través de Rosana Barragán que ha sido directora del Archivo Nacional de la Paz en Bolivia esperamos que por supuesto este sea el inicio de un diálogo continuado no el fin sino el inicio un diálogo continuado intenso una conexión profesional fluida que esté orientada a respuestas a los problemas que presenta el campo de los archivos y las políticas de Estado que los rodean sobre la construcción de sistemas nacionales de archivos vamos a contar con una experiencia sudamericana que es el caso de Colombia para ello intervendrán entonces en primer lugar Adriana Inestrosa subdirectora del Sistema Nacional de Archivos de Colombia y Adela Díaz que es la subdirectora de asistencia técnica de proyectos archivísticos de la misma institución luego y bajo una mirada ya iberoamericana contaremos con la intervención de Berta García del Real que está a cargo del Departamento de Conservación y Digitalización del Archivo Histórico Nacional de España y ya va a trabajar sobre o va a tratar la relación entre tradición y modernidad en el sistema español de archivos volviendo al espacio sudamericano Rosana Barragán por último expondrá o hablará sobre la problemática de las prácticas de investigación y archivos así que le damos la palabra a nuestras colegas colombianas y les agradecemos nuevamente su participación por supuesto muchísimas gracias para nosotras es un honor estar acá con ustedes Adela también si quieres encender tu micrófono bueno la presentación la vamos a hacer de manera conjunta no solemos articular de esta manera Adela y yo entonces vamos a dar inicio creo que Adela ya está compartiendo pantalla si quieres la puedes poner en ese modo presentación muy bien gracias Adela si quieres saludar vale claro que sí Adriana muchas gracias a todos y todas por estar en este escenario es un honor para nosotros desde Colombia exponerles esta experiencia es fundamental que en compañía como bien dice Adriana subdirectora del sistema nacional de archivos de Colombia y yo Adela subdirectora del sistema nacional de archivos subdirectora de asistencia técnica de proyectos archivísticos pues es un honor para nosotros precisamente estar en ese escenario compartiendo esa experiencia con ustedes entonces Adri todos tuyos vale muchas gracias bueno como les mencionamos para nosotros y en el en el contexto en el que se está desarrollando este panel para nosotros es muy importante pues en primera instancia vamos a proyectar el video de lo que nosotros solemos hacer en el Archivo General de la Nación y un breve resumen de lo que presentamos y lo que hacemos en el Archivo General de la Nación de Colombia listo creo que no tenemos el sonido espera un segundo que es que ahora sí es la red no sé si le alcanzas a ver si lo estás viendo pero es que no está no sé por qué no me carga ahora no, no activa no activa bueno entonces no sé no sé lo voy a presentar un momento para poder en este caso qué pasó acá tengo un segundo no no esto no es escuchas a ti a ti sí pero el video no lo estamos no lo vemos no creo que tal vez les compartimos entonces en en el chat podríamos dejarle y dar continuidad entonces a la presentación bueno bueno perfecto creo que va a ser mejor así entonces bueno les copiamos en el en el chat del evento el link a nuestro a nuestro video es un video corto donde evidentemente pues ponemos bueno bueno sobre todo pues mostramos el edificio que tiene una arquitectura bastante rica porque pues fue diseñado por uno de nuestros arquitectos importantes en el país Rogelio Salmona y hace pues todo un tema de alegría también a la rosa de los de los vientos entonces bueno es en parte eso también lo que lo que muestra el video y pues por supuesto todos nuestros nuestros procesos pero pues sin ya más preámbulos entonces vamos a presentar un poco de dónde es creo ¿lo están viendo? perdón sí bueno entonces tiene sonido mejor creo que que pasemos a la explicación vale listo listo ahora entonces compartamos de nuevo de nuevo pantalla y les comentamos entonces porque no se está viendo el video y no se escucha bien a ver si ahora creo que podemos pasar a la segunda parte Adriana estás muteada gracias gracias discúlpame sí listo entonces Adela si quieres en presentación de pantalla completa y la siguiente muy bien listo ¿no avanza? ¿no avanza? ok gracias ya listo bueno muy bien que vamos a empezar por contarles pues un poco qué es el archivo general de la nación en Colombia nuestro archivo general de la nación es el ente rector de la política lleva también por nombre en atención a un director muy importante que tuvimos el doctor José Palacios Preciado lleva ese nombre también en honor a él pues es un establecimiento del orden público que es el ente máximo rector de la política nacional de archivos encargado de formular orientar y controlar la política de archivos desde que nace el archivo general de la nación nace como una función implícita que es la función de coordinar el sistema nacional de archivos y la red nacional de archivos para garantizar la conservación del patrimonio documental asegurar los derechos de los ciudadanos el acceso a la información mejorar la eficiencia administrativa la eficiencia de la gestión pública del estado a través de una gestión articulada en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones entonces estos aspectos que todos son bastante robustos importantes de lo que debe ser un sistema nacional de archivos y por ende también el archivo general de la nación como ente rector de la política nacional de archivos entonces nosotros desarrollamos varias actividades es importante también señalar que dentro del sistema nacional de archivos para esa actividad de control nosotros tenemos en Colombia una función de inspección vigilancia de control entonces nosotros a semejanza de pronto no sé cómo suele ser bien en los demás países pero a semejanza de organismos de control que nosotros también tenemos en Colombia el archivo general de la nación es el responsable de hacer la vigilancia de la función archivística en el estado colombiano eso me parece importante precisar siguiente Adela por favor entonces la finalidad pues del sistema nacional de archivos es adoptar articular y difundir políticas estrategias metodologías programas y disposiciones que en materia archivística y de gestión de documentos y archivos promuevan la modernización de los archivos en todo el territorio nacional no sé si a usted le suele pasar pero pues a nosotros nos pasa con frecuencia es que por ser el soporte papel un soporte de alto volumen y consumo es en el imaginario colectivo se suele pensar que archivo es sinónimo de papel entonces nosotros tenemos un papel importante ya o sea un ejercicio más bien importante es generar esa concienciación de que solamente archivos no es lo que está en el soporte tradicional de papel sino que tenemos otros diversos soportes que también son importantes salvaguardar hacerles un monitoreo por la ausencia tecnológica tecnológica no solamente en términos de digamos de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación sino de tecnologías que se van volviendo obsoletas con el paso del tiempo y por como sobre todo y como ustedes también lo señalaban para nosotros es imprescindible salvaguardar la memoria y el patrimonio documental para ponerlo a disposición de la ciudadanía para toma de decisiones entonces esto es importante y eso buscamos entonces que en los diversos soportes a lo largo y ancho de nuestro país se salvaguarde esa memoria colectiva siguiente entonces a nivel de la política nosotros como lo mencionaba desde que nace el archivo general de la nación el archivo se crea como ese establecimiento público que mencionábamos a través a través de la ley 80 del año 1989 se crea la ley general de la nación se lanza sus funciones generales y junto con ella nace la creación del sistema nacional de archivos luego nosotros en el año 2000 elaboramos una ley general que es nuestra ley general de archivos es la ley también para nosotros la ley 594 donde maneja diversos artículos donde vamos a tener diferentes definiciones toda la ruta de lo que es para nosotros la importancia de los archivos en Colombia de igual manera pues el archivo general de la nación como el rector de la política pues ha dado lineamientos técnicos y formativos a través de digamos políticas o normas que son propias en Colombia que podemos tener acuerdos podemos tener decretos podemos tener circulares externos en ese sentido es que en Colombia hemos venido trabajando y dando lineamientos puntuales sobre temas diversos y sobre temas que van en función o en cumplimiento más bien de esa función archivística que para nosotros y para ustedes de manera igual la función archivística es lo que administra todo el ciclo vital del documento desde que el documento se crea hasta y se usa y se determina las disposiciones finales luego nosotros entonces también tenemos diferentes instrumentos archivísticos que hemos puesto en lineamientos de documentos de política para que nuestras entidades cada vez se apropien más del cumplimiento de la política nacional que tenemos de archivos en Colombia tenemos como lo mencionado entonces a través del sistema nacional de archivos diferentes instancias asesoras estas instancias asesoras también tenemos que son instancias ejecutoras como por ejemplo tenemos en instancias asesoras algo que es importante para el sistema nacional de archivos que son los consejos territoriales de archivos nosotros en Colombia tenemos 32 departamentos 7 distritos y estos en esta sumatoria tenemos entonces 39 consejos territoriales de archivo que son unas instancias que nos ayudan al cumplimiento de la política nacional de archivos y estas instancias a su vez pues van a venir a conformar nuestra red nacional de archivos también tenemos unas asistencias técnicas que de este tema pues más adelante Adela les complementará porque por supuesto es para nosotros muy importante que las entidades sepan hacer las cosas que se apoyen en nosotros pero que también hemos transmitido un mensaje de que tienen que tener una cierta independencia y autonomía en el sentido en que si tienen bajo el archivo general como ente regulador pues tienen que tener estos lineamientos pero deben también pues la archivística como ciencia o disciplina pues dependiendo de los teóricos que podamos leer pues tienen unos preceptos unos requisitos que las entidades pues deben también respetar la identidad de los archivos de sus propias instituciones y de ese mismo sentido pues elaborar los instrumentos que sean acorde con las necesidades de cada uno de los archivos el archivo general de la nación promueve una función de capacitación nosotros no somos una entidad de formación evidentemente porque somos excelente rector pero si tenemos una función importante de capacitación entonces en este sentido pues la política la difundimos a través de actividades de capacitación de hecho para nosotros en nuestro plan estratégico institucional que se organiza con el plan estratégico sectorial nosotros somos un organismo que está adscrito al Ministerio de Cultura y por ende pues también los planes sectoriales se alinean con la planeación del gobierno nacional entonces digamos que en esta línea pues nosotros también difundimos y tenemos unas metas estratégicas que cumplir en pro de difundir lo que es la importancia de la gestión de documentos y la gestión de archivos en nuestro país como les mencionaba tenemos entonces la función de inspección vigilancia y control nosotros también recibimos a través de una cooperación digamos de un trabajo importante que podemos servir con otras entidades de control como en el caso de nosotros en Colombia la Contraloría General de la República cuando la Contraloría hace el control fiscal ellos son los que se encargan de hacer el control fiscal cuando ellos hacen esas visitas suelen mirar de manera integral porque evidentemente se han dado cuenta que los archivos son reflejan las decisiones evidencia de las actuaciones administrativas entonces nos nos hacen traslado de pronto de temas de archivos que ellos desde su punto de vista y de acuerdo también como se ha se ha concienciado en nuestro país la importancia de la gestión de los documentos de los expedientes de los archivos pues entonces nos hacen traslados asociados a la ley general de archivos y nosotros también en Colombia tenemos algo que se llama el modelo integrado de planeación y gestión este modelo integrado de planeación y gestión que lo lidera el departamento administrativo de la función pública en Colombia que bueno que por cierto en este casualmente en estos momentos pues tiene muchos logros significativos en estos momentos de pandemia en este modelo integrado de planeación y gestión nosotros como entidad entre rector de la política nacional de archivos somos una de las 18 entidades que a través de las cuales en este modelo integrado de planeación y gestión que digamos que es un instrumento que recoge 18 políticas nosotros entonces hacemos las entidades desarrollan desarrollan una serie de cuestionarios para dar cuenta de cómo están apropiando cada una de estas 18 políticas entonces nosotros también nos armonizamos con estas otras 17 políticas importante también mencionarles que a nivel de nosotros en Colombia tenemos la ley de transparencia entonces la ley de transparencia también ha exhortado y ha llevado que las entidades en términos de gestión documental tengan que publicar por ejemplo tengan que desarrollar y publicar el programa de gestión de documentos entonces el programa de gestión de documentos es propio de nosotros es liderado por nosotros pero armónicamente ha sido también impulsado por la ley de transparencia para que sea publicado entonces en esta medición del cumplimiento de la política nosotros año tras año hacemos un ejercicio de leer esos resultados de cerca de 6.000 entidades que las responden leer esos resultados sacar conclusiones hacer recomendaciones también allá existe una categorización para nuestras entidades para decir cómo se están se están comportando porque finalmente lo que en resumen nos va a traer este modelo integrado de planeación y gestión es un índice de gestión y desempeño institucional entonces digamos que a las entidades esto les ha resultado y ha sido bastante interesante poder tener toda esta armonización y poder sentir que lo que hacen también coayuda hacia otras hacia otras políticas y hacia otros ejercicios que por sobre todo van a buscar la eficiencia administrativa y la transparencia en su gestión administrativa listo siguiente nosotros nosotros entonces pues vemos cómo ha sido importante y lo hemos venido trabajando en generar una concienciación ya no solamente en los niveles digamos operativos sino también a nivel estratégico para que los los gerentes públicos puedan minimizar el impacto de la ausencia de instrumentos archivísticos o la desactualización que puedan tener estos instrumentos archivísticos entonces aquí pues solemos presentar y es un ejercicio con el cual trabajamos a todos los niveles de la organización tanto a nivel operativo táctico y estratégico pero sobre todo en el estratégico para decirles ok es importante la planeación es importante con la planeación pues que exista un presupuesto asignado para las actividades que se piensan desarrollar por supuesto que es importante contar con uno de los activos que han sido declarados últimamente en las organizaciones como uno de los activos importantes junto con la información el talento humano y por supuesto que hay que hacer un análisis de los riesgos que podríamos tener en caso de no contar con un trabajo articulado integral y sistemático de esto que hemos venido mencionando entonces en términos también coloquiales digamos de factividades hablamos de una factibilidad económica o una factibilidad técnica o una factibilidad operativa pero con esto con esta triada buscamos entonces que exista una sincronización entre el talento humano y el análisis de riesgos para que la formación no solamente se forme a los responsables de los archivos sino que todos y cada uno de los tiempos de las organizaciones y las entidades sientan que tienen un papel importante y preponderante en la construcción y en la conformación de los archivos vuelvo y señalo independientemente del soporte en el que se encuentre porque son responsables de las decisiones que se están plasmando en los documentos y por ende van a ser responsables de la conformación de la conformación de los expedientes un instrumento con el cual nosotros venimos trabajando hace muchísimos años en Colombia es por ejemplo el inventario documental entonces este inventario documental es una responsabilidad que también ha quedado señalada nosotros tenemos algo que se denomina el código disciplinario único para los servidores públicos entonces un funcionario al momento de desvincularse de la entidad o al momento de vincularse de recibir con inventario documental y debe entregar con inventario documental los expedientes que han sido digamos de su resorte o que ha venido a trabajar ya tenemos entonces ya ¿cuál sería entonces ese es el propósito de la política? pues en términos generales y no me voy a demorar mucho porque sé que tenemos un tiempo muy corto es mejorar la eficiencia para la implementación de la gestión documental en la administración de los archivos como lo mencionaba que exista la transparencia en la gestión pública que se pueda recuperar y preservar y difundir el patrimonio documental como fuente de memoria y identidad cultural que se promueva el gobierno abierto la transparencia de la colaboración la participación que se fomente la modernización de los archivos a través de la generación de proyectos de innovación que se impulsen a los servidores públicos sobre esa cultura archivística como lo acabo de señalar para un adecuado manejo tratamiento de los archivos y que se vele por la recuperación protección y custodia de los archivos de derechos humanos de los grupos técnicos las comunidades y la población vulnerable importante también señalarles que nosotros el archivo general de la nación pertenece en Colombia al ESLARIP que es el sistema nacional para digamos referido a las víctimas entonces ustedes saben que nosotros estamos adelantando todo ese proceso entonces para nosotros es fundamental también ser parte de articularnos con estos propósitos incluye entonces la política la obligatoriedad y la responsabilidad de las administraciones públicas respecto de la conformación y la administración de los archivos que se garanticen espacios e instalaciones correctas para el debido funcionamiento de los archivos incluye la responsabilidad y obligación de los servidores públicos de la entrega de los documentos de los archivos en el momento de su desvinculación como se lo anunciaba la obligación de los servidores públicos de velar por la integridad autenticidad veracidad y fidelidad de la información de los documentos de archivo y su responsabilidad por la organización y conservación y preservación cualidades de la información que todos seguramente conocemos y que recordamos y realizar estudios técnicos para la incorporación de nuevas tecnologías esto incluye la política para nosotros pues que es la gestión documental pues es el conjunto de actividades tanto técnicas como administrativas que son conducentes a la planificación manejo y organización de la documentación que se produce y recibe por todas y cada una de las entidades y va desde el origen hasta su destino final con el objeto de facilitar la utilización y conservación esto no es otra cosa más que la teoría del ciclo vital del documento que todos probablemente ya conocemos entonces son procesos transversales de planeación producción gestión trámite organización transferencia disposición final que van acompañados de algo que es muy importante que es la valoración y sobre todo la valoración para determinar qué se debe preservar a largo a largo plazo listo y bueno y aquí entonces yo le voy a dar la palabra a mi compañera Adela porque entonces nosotros hemos trabajado sobre el modelo de gestión documental es un trabajo que ha liderado Adela y que se ha trabajado también con la Subdirección de Tecnología de Información y la Comunicación y entonces pues Adela son todos tuyos Bueno muchas gracias Adriana y nos quedan 13 minutos Sí, listo perfecto tranquilas bien Adriana con respecto precisamente a eso que bien menciona Adriana una de las preguntas que nos hacíamos nosotros era cómo hacer que estas políticas esto que les estaba comentando Adriana fuera más digerible para las entidades cuando hablamos de digerible aplicable aprensible comprensible y obviamente vivible porque precisamente a veces se forman dos como grandes burbujas en donde nosotros emitimos políticas pero la forma como vamos a aplicar esas políticas ese es el reto en el cual nosotros estamos en este momento de ahí nace este modelo de gestión de documentos de administración de archivos que en su versión dos obviamente tiene pues unos en ese caso retos fundamentales porque precisamente entonces el primer reto es tenemos una versión uno en el cual precisamente pensaron y dijeron cómo entonces es que vamos a hacer y aplicar este este modelo a todas las entidades públicas dando por la transferencia y el acceso a la información y cumplimiento de derechos ciudadanos de esta manera es que entonces a partir de esa primera propuesta que se da versus obviamente el año 2014 en donde empezaron a hablar de también implementar un modelo de madurez para la gestión documental pues es que nace este proyecto y obviamente aquí se logra integrar en este caso este modelo que lo que requiere es precisamente ser un esquema o marco de referencia para la implementación de la política ¿cuál es el fin del modelo? pues en ese caso servir de referente de guía de luz de orientación precisamente a las entidades o a las organizaciones del estado colombiano para que puedan en ese caso saber cómo se presenta un plan un programa un reporte un informe más componentes de evaluación para seguimiento y control en este escenario pues esto se convierte en una hoja de ruta de modelo que en ese caso permite tomar una fotografía en tiempo real de cómo es que está esa gestión documentaria de administración de archivos en las organizaciones y por ende poder integrar no solamente en este caso herramientas que permitan hacer un diagnóstico documental sino que generar entonces esas estrategias que te permitan obviamente generar planeación e implementación de la gestión documental en tiempo real de ahí que ese será el referente que se va a articular precisamente con la política de archivos y gestión documental que tenemos y tendrá que generar un cambio al ser hoja de ruta en este caso delineamiento de guía es que va a permitir en este caso hablar en una estructura completa en la cual le hacemos una apuesta a cinco componentes o cinco formas de categorización que a partir precisamente de tener unos lineamientos básicos y unos retos podrán en este caso responder a estos en este caso apuestas que componentes tenemos en este sentido tenemos un componente estratégico un componente de administración de archivos un componente de procesos de gestión documental un componente tecnológico y un componente cultural cinco componentes que hacen parte de un solo modelo que permitirán responder a las entidades en este caso no solo por una parte sino por un macro integral siendo referente o guía entonces eso es un primer punto segundo punto es importante que nosotros también hicimos una apuesta a este modelo de Maures y poder en este caso saber cómo es que vamos a medir esa gestión documental y administración de archivos en las entidades a partir a partir a partir de qué pues de definir unos niveles nosotros si nos fuimos por cinco ítems en este caso inicial básico intermedio avanzado uno y avanzados donde inicial es responder la pregunta no tengo nada donde avanzados es que yo ya tengo algo pero que más sigue entonces digamos que en ese orden de ideas pues esa estructura precisamente lo que nos permite es empezar a medir a partir del modelo del diagnóstico que bien les comentaba y que esa fotografía pues pueda servir de referente para saber por dónde inicio esa es la respuesta o qué sigue después de lo que yo ya he hecho entonces digamos que en esos ítems que ustedes bien están leyendo o si damos nosotros frente a una gran apuesta y poder decir qué más me falta qué más obviamente puede contribuir a mejorarme como entidad y por ende sin olvidarme en este caso pues obviamente el objetivo fundamental también que es lo que Adriana les hablaba frente a los nivellamientos generales que nosotros como archivo general de la nación pues les estamos apostando de ahí que entonces uno dice bueno y cómo se lee eso pues obviamente en este caso cuando hablamos de un nivel inicial es con qué debo empezar lo básico y fundamental en este caso es esto que bien mencionaba Adriana que son inventarios documentales donde yo tendría que generar ya una estrategia de responsabilidad para pues obviamente de quién es el va a ser el responsable de esta gestión documental de administración de archivos donde como mínimo de tener un espacio y obviamente tenemos que tener un control y entrada de esas comunicaciones oficiales eso es el primer nivel en el básico podríamos hablar ya de tener un diagnóstico un instrumento archivístico que se llama plan institucional de archivos y unos instrumentos también llamados tablas de retención documental y cuadros de clasificación documental armonizados en la política institucional de gestión documental de un nivel intermedio pues es la implementación de otros instrumentos archivísticos así como ya empezar a dar una apuesta al componente electrónico que tiene que ver precisamente con este modelo y la apuesta es en este caso poder ya hablar de modelos de requisitos para la gestión de documentos electrónicos e integrar pues esos lineamientos a un sistema integrado de conservación que incluya un plan de preservación documental a largo plazo así como la generación del registro nacional de archivos y demás herramientas que permitan también la descripción de los mismos ya un nivel avanzado dos es que estamos hablando ya de la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos de flujos electrónicos de tener sedes electrónicas sistema de preservación digital y obviamente todo el componente de acceso de la ciudadanía a través precisamente de esas nuevas estrategias que le generen confianza y participación también en este caso al ciudadano y que por ende genere la transparencia en las entidades públicas de ahí entonces que estos componentes precisamente estratégico con esos productos y obviamente esas actividades y ligamientos y herramientas permitan entonces que las entidades puedan leerse de una mejor manera que les permitan auto evaluarse y que a partir de poder en este caso visibilizar cada una de esas estrategias sepan por dónde ir por dónde obviamente en ese caso conducirse saber entonces que no solamente tengo que tener un inventario documental para ya cumplir en ese caso con la gestión documental de administración de archivos sino que esto pues va un poquito más allá se puede obviamente articular con todas las políticas que tenemos por supuesto esto es un modelo en ese caso como bien dice su nombre genera unas estrategias y esas estrategias precisamente es la que precisamente les queremos dejar le queremos dar a la ciudadanía para que obviamente se enrolen en este campo sepan obviamente articularse y que por ende a partir de esos productos puedan obviamente medirse en ese escenario nosotros hemos dispuesto desde el archivo general de la nación una serie de herramientas que también permitan leer todo esto que estamos hablando desde obviamente ya lo mencionó Adriana cursos pero también tenemos formatos asistencia técnica capacitación conceptos técnicos y tenemos una aplicación llamada archi app en la cual también las entidades y las personas la ciudadanía pueden interactuar frente a los fondos históricos con los que les tenemos entonces de ahí pues todas esas herramientas que se encuentran en la página web podrán ser consultadas podrán ser analizadas podrán ser descritas podrán ser en este caso interactuadas por todos ustedes para que obviamente a partir de aquí podamos generar esa aprehensión y ese conocimiento y que por ende podamos obviamente proponer esto pues que en este caso la gestión documental pues obviamente va a generar trascendencia en las organizaciones que a partir de lo que viene dice Adriana ese sistema nacional de archivos y esa apuesta del gobierno colombiano pues seguiremos generando conciencia a las entidades para que esto si no funciona por una vía pues funcione por la otra entonces tal cual en este caso la fijación está en ese caso dada y obviamente los objetivos planteados también en ese sentido pues les agradecemos pues obviamente este escenario pues no sabemos si podemos tener preguntas en tiempo real o ya pues Adriana si quieres decir algo más pero pues obviamente agradecer a ustedes nuestra participación en este escenario bueno muchas gracias a las dos realmente estamos muy sorprendidas por toda la extraordinaria descripción que han hecho de estas un poco de propuestas de las propuestas y de lo que es actualmente el sistema nacional de archivos ¿no? es fantástico yo tengo no sé si después va a haber lugar para que podamos hacer unas pequeñas preguntas algunas tengo yo ¿no es cierto? porque ¿cómo funciona en la práctica a nivel federal ¿no? con este derrotero de 20 años entre que se 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 impuso la ley de archivos del 2000 y hoy y cuánto el presupuesto nacional insume ¿no? si esto es una política de Estado los archivos ¿qué parte? digamos ¿cuál es su papel dentro del presupuesto? nacional tengo muchas preguntas más imagino mis colegas también ahora sí ya quisiera creo que tenemos que pasar a escuchar a Berta García del Real a quien nuevamente agradecemos muchísimo todas las restricciones actuales en en todos lados ¿no es cierto? pero en España particularmente en el hemisferio ¿qué tal? buenas tardes Berta Hola buenas tardes buenas noches aquí ya casi bueno es un honor estar aquí con ustedes compartiendo muchísimas gracias por la invitación bueno voy a ver si puedo compartir yo mi pantalla tenemos tiempo no te preocupes a ver si sí sí vamos a ver ya está no se ve ¿no? todo bien nada yo he preparado una presentación diferente a a mis colegas colombianas a las que felicito de verdad por la labor porque realmente el sistema de archivos de Colombia es un referente para toda la comunidad archivística iberoamericana por todo lo que están trabajando y cómo funciona y demás la situación española pues es diferente ahora vamos a ver pero también porque el país es diferente y es muy complejo ¿no? bueno para empezar es una tradición archivística la tradición archivística española pues es antiquísima ¿no? es uno de los primeros países del mundo que genera realmente sistemas de archivos parte de nuestros archivos históricos los grandes archivos históricos españoles son históricos no solo por su contenido sino por su historia en sí ¿no? su creación como instituciones archivísticas desde la edad media y la edad moderna pues por ejemplo tenemos el archivo de la corona de Aragón es uno de los archivos más antiguos del mundo 700 años de funcionamiento ininterrumpido como archivo es un archivo que surge en la edad media 1318 como el archivo real para custodiar los registros de la cancillería aragonesa y los títulos de propiedad de patrimonio real y documentación administrativa o por ejemplo pues el archivo de Simancas yo no sé si ustedes conocen el archivo de Simancas está en un castillo cerca de Valladolid es un archivo que fue creado por Carlos V pero realmente configurado a raíz del reinado de Felipe II quien establece en 1588 las famosas ordenanzas del archivo de Simancas y un sistema de gestión documental para las instituciones que en aquel momento servían para administrar la corona española pues todas las oficinas de los consejos de aquel entonces el consejo de Indias de Exisión de Castilla etcétera los antecedentes digamos de los ministerios debían remitir anualmente la documentación a las archivas de Simancas para asegurar su conservación y bueno el archivo de Indias pues otro gran referente es un archivo que surge en el siglo XVIII para reunir en Sevilla toda la documentación de todas las instituciones encargadas de la gestión del comercio con las Indias y de la administración de los territorios de América ¿no? Consejo de Indias hasta de contratación etcétera Bueno en fin son archivos que han ido surgiendo como herramientas administrativas son archivos que surgen para dar apoyo y soporte a las actividades de los órganos administrativos entonces y de la misma manera han ido surgiendo en otras instituciones como son los archivos municipales en los ayuntamientos archivos de las ancillerías tribunales de justicia archivos eclesiásticos etcétera y bueno la misma tradición administrativa luego se impone en América y en muchos casos pues en cierta manera la tradición archivística iberoamericana es también herencia de toda esta política histórica en el siglo XIX pues hay grandes cambios pues para empezar el fin del antiguo régimen supone una ruptura enorme con las instituciones de entonces hay un cambio de paradigma los archivos que hasta entonces se consideraban archivos reales como propiedad de la corona pasan a ser considerados patrimonio de la nación o sea ya pasan a ser como órganos públicos y al mismo tiempo pues todos los cambios administrativos que suponen el fin del antiguo régimen con la desaparición de todos los consejos y las antiguas instituciones de gobierno y con el proceso de la desamortización eclesiástica pues producen grandes volúmenes de documentación administrativa que ya carecía de valor útil de utilidad administrativa al mismo tiempo pues en este momento del siglo XIX estamos en el momento del nacimiento de la historia como ciencia de la historia apoyada en el uso de las fuentes primarias en el desarrollo de las ciencias historiográficas y el interés por la historia nacional y bueno todo esto provoca bueno viene a motivar un cambio en las políticas archivísticas en España dos hitos fundamentales son en 1858 la ley Moyano lo que llamamos la ley Moyano que esta ley pone en marcha un cuerpo de funcionarios especializados para la gestión de los archivos y viene a recuperar un poco la tradición del archivo de Simancas con la creación de un archivo histórico intermedio histórico el archivo general central que tenía entonces la misión de recoger la documentación que procedía de los ministerios y luego poco después en 1866 surge el archivo histórico nacional es decir que ya en este momento se pone en marcha el germán de lo que es el de lo que será el sistema archivístico nacional las oficinas administrativas que tienen la obligación de remitir periódicamente a un archivo general central en aquel entonces y posteriormente esa documentación una vez seleccionada por su valor histórico para conservación permanente debía conservarse en el archivo histórico nacional el archivo general central que lo pueden ver ustedes en la esquina de abajo de la izquierda se quemó a consecuencia de la guerra civil española con una grandísima pérdida de documentación fundamental tenemos un vacío para determinadas instituciones principalmente de la primera mitad del siglo XIX pero en 1969 se crea el archivo general de la administración que viene a cumplir de nuevo un poco ese papel de archivo intermedio de la administración para la administración regional para las provincias en 1971 se crean los archivos histórico provinciales estos archivos surgen con la misión inicial de recoger los protocolos notariales que estaban repartidos en los colegios notariales y en las notarías un poco descontrolados y así como la documentación sobre registro civil registro de contaduría de hipotecas y toda la documentación generada por los o por las delegaciones provinciales de los distintos ministerios todo esto es lo que ha venido a ser la política archivística de buena parte del siglo XIX y el siglo XX pues una una serie de una red de archivos intercomunicados entre sí con un cuerpo especializado de funcionarios para su gestión y funcionamiento con un reglamento publicado en 1901 y que viene a ser un poco el germen del sistema archivístico que tenemos ahora todo cambia a partir de 1978 en nuestro país finalizado el régimen de Franco 1978 la constitución produce un cambio en la estructura política y administrativa del país pasó de ser un estado centralizado a ser un estado autonómico que llamamos que es un estado con 17 comunidades autónomas que son regiones con un alto nivel de autonomía para el ejercicio de sus competencias exclusivas al mismo tiempo se reconoce la autonomía a otras entidades especialmente a la administración local universidades agencias públicas empresas públicas esto supone que en la práctica los sistemas archivísticos se tienen que adaptar a la nueva estructura política administrativa del país en España no podemos hablar de un solo sistema archivístico sino de multitud de sistemas archivísticos puesto que cada comunidad autónoma y cada entidad local tiene entre sus competencias la capacidad para desarrollar su propio sistema de archivos de manera independiente y sus propias leyes de archivos y de patrimonio documental de manera independiente así que tendríamos que hablar por un lado del sistema de archivos de la administración general del estado es decir de la administración central y después de los sistemas archivísticos de las comunidades autónomas de los ayuntamientos etcétera igual que sucede en el caso de Colombia nuestros sistemas archivísticos comprenden todas las fases del ciclo vital de los documentos es decir hay una continuidad entre la creación de los documentos hasta su selección bien sea para expurgo o para conservación permanente y a pesar de que los sistemas archivísticos son independientes todos tienen unas bases comunes que es que viene determinada por la legislación nacional de obligado cumplimiento por todas las administraciones en materias que afectan a la gestión administrativa a la gestión documental y a la gestión archivística en definitiva como puede ser la ley de procedimiento administrativo común la ley de transparencia acceso a información pública protección de datos utilización de la información del sector público etc. A partir de aquí hay dos hitos legislativos dos leyes importantes que han venido a poner las bases del sistema archivístico factual en primer lugar la ley de patrimonio histórico español de 16 pues la ley 16 barra 1985 en esta ley se hace una definición clara de patrimonio documental el patrimonio documental incluye por un lado los documentos públicos los documentos generados reunidos conservados por cualquier organismo o entidad de carácter público en el ejercicio de sus funciones pero también documentación producida por otro tipo de entidades por ejemplo los documentos con una antigüedad superior a 40 años generados conservados o reunidos en el ejercicio de actividades por entidades y asociaciones de carácter político sindical religioso y por las entidades fundaciones y asociaciones culturales y educativas de carácter privado y todos los documentos que tengan una antigüedad superior a los 100 años conservados o reunidos por cualquier otra entidad y por último pues también está la opción del estado de declarar como patrimonio documental de la noción otros conjuntos documentales que no cumplan con estos requisitos pero que por su especial interés o valor merezcan esta consideración la definición como patrimonio documental implica una serie de obligaciones en primer lugar pues la obligación de conservación de ese patrimonio documental de facilitar su acceso y su consulta por parte de los investigadores sea quien sea el propietario de ese patrimonio documental ya sea en manos públicas o en manos privadas y muy importante también la prohibición de eliminación de los documentos que forman parte del patrimonio documental esto es especialmente importante para los documentos públicos que no pueden ser eliminados sin autorización de la administración competente también el artículo 56 pues introduce una serie de controles para la exportación de los bienes constitutivos del patrimonio documental que luego pues están desarrollados por una serie de legislación que lucha principalmente contra el tráfico ilícito de patrimonio y bueno y también establece el derecho de acceso pero de acceso a este patrimonio pero reconociendo unos límites básicos de consulta para determinados documentos que puedan tener materia pues que estén afectados por materias clasificadas que puedan afectar a la seguridad del estado al honor y a datos personales el segundo hito más importante todavía es el real decreto 1708 del 2011 por el que se establece el sistema español de archivos y se regula el sistema de archivos de la administración general del estado y sus organismos públicos este real decreto es ahora mismo la base legislativa en la que se regula por un lado el sistema español de archivos lo que entendemos como sistema español de archivos de carácter general y el funcionamiento del sistema de archivos de la administración general del estado el sistema español de archivos entonces estaría compuesto por por la el conjunto de sistemas archivísticos nacionales es decir estaría formado por la reunión de los distintos sistemas archivísticos del estado de la administración central por un lado pero también de las comunidades autónomas de las universidades etcétera que se pueden ir sumando al sistema por con unas relaciones de coordinación y cooperación entre ellas el órgano básico de 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 funcionamiento de este sistema español de archivos es el consejo de cooperación archivística es un órgano colegiado que regula la cooperación entre las administraciones públicas en materia de archivos tiene entre sus funciones la coordinación y cooperación nacional para el desarrollo de las políticas públicas directrices y estrategias relativas a la administración de archivos lo que viene es a intentar armonizar todos los distintos sistemas de archivos del estado y favorecer la cooperación en en aspectos como cooperación técnica de infraestructuras etcétera está presidido por el secretario de estado de cultura y se reúne semestralmente desde el año 2014 y bueno en su seno también tiene comisiones técnicas y grupos de trabajo especializados para determinadas nacionales por otro lado tenemos el sistema de archivos de la administración general del estado que sería para a nivel de la administración central que se compone por un lado de los archivos de los ministerios y de los organismos públicos de la administración central que están coordinados en una comisión la comisión de archivos de la administración general del estado que tiene una representación de los de todos los ministerios para la coordinación y supervisión del funcionamiento de todos los archivos estatales asimismo tiene dos órganos técnicos fundamentales como son la comisión española de normas de descripción archivística que tiene a su cargo el desarrollo de normas de descripción o la adaptación de los estándares internacionales a la realidad archivística española y la comisión superior calificadora de documentos administrativos esta comisión es la encargada de llevar a cabo todo el proceso de valoración y expurgo de la documentación administrativa básicamente el sistema quedaría conformado de esta manera para los documentos en fase activa los archivos de oficina remiten periódicamente a los archivos centrales de los ministerios ahí se realizan en las primeras fases de valoración pasan posteriormente al archivo general de la administración y para los documentos seleccionados para su conservación permanente pasarían finalmente al archivo histórico nacional en cuanto a la valoración selección y expurgo pues ya hemos dicho que según la ley de patrimonio histórico español está prohibida la destrucción de patrimonio documental sin autorización esta comisión superior calificadora de documentos administrativos se pone en marcha se pone en marcha en el año 2007 para llevar a cabo todo el proceso de valoración y selección y bueno la comisión superior es un órgano consultivo y técnico dedicado al estudio y al dictamen y calificación de los documentos administrativos su composición es interministerial perdón interministerial e interdisciplinar forman parte de la comisión personas tanto expertos en derecho como administrativistas historiadores archiveros sociólogos etcétera puesto que su misión es determinar cuáles cuáles de las series documentales producidas por la administración deben ser conservadas con carácter permanente como futuras fuentes de investigación histórica la comisión la comisión está a cargo de la elaboración y aprobación de los calendarios de conservación que regulan los plazos de permanencia de los documentos administrativos en cada fase de archivo según van perdiendo su vigencia administrativa y tienen también la la función de supervisar las propuestas de eliminación de documentos o series documentales o aceptar su conservación o soporte diferente al original siempre está la opción de una determinada serie documental muy voluminosa realizar procesos de digitalización y suprimir los originales o bueno esto es especialmente importante ahora mismo en el caso de los documentos electrónicos para la transferencia de soporte papel a digital pero cumpliendo siempre con unos requisitos muy estrictos para asegurar la fiabilidad autenticidad de la información contenida en todo este entramado el órgano de coordinación del sistema nacional de archivos es la subdirección general de archivos estatales esta subdirección que depende del ministerio de cultura y deporte es la responsable de elaborar dirigir y coordinar todas las actuaciones encaminadas a la custodia conservación y difusión del patrimonio documental al mismo tiempo tiene entre sus funciones la gestión de la red de archivos y centros dependientes del ministerio de educación y cultura es decir la gestión de los grandes archivos históricos que tienen un carácter supra regional o un carácter nacional como son pues el archivo de la corona de Aragón el archivo de Simancas el archivo de Indias bueno todos los los grandes archivos de referencia asimismo cuenta con dos servicios técnicos que le apoyan en su labor como es el servicio de reproducción de documentos que está a cargo de todos los procesos de preservación digitalización y preservación digital y el centro de información y documentación de archivos el SIDA que entre sus muchas funciones tiene la función de elaborar el censo guía de archivos de España y América que es un censo de control y difusión sobre el patrimonio documental a nivel nacional para facilitar un poco su localización su conservación su historia y su supervisión en cuanto a la subdirección general de archivos pues además de todo esto tiene la función entre sus funciones la coordinación del sistema español de archivos la representación española archivística en cuanto a la cooperación archivística internacional tanto en la Unión Europea como en otros organismos internacionales como el Consejo Internacional de Archivos UNESCO la Asociación Latinoamericana de Archivos y la difusión y promoción del patrimonio histórico español a través de portales de internet y plataformas digitales como son pares el portal de archivos europeos o europeana etcétera Bueno y por último en cuanto a la situación actual pues nos encontramos en un cambio de paradigma con toda la modernización administrativa pues tenemos los nuevos retos a los que se enfrentan todas las administraciones principalmente el tema de la administración electrónica pero luego pues otros paradigmas en cuanto a la mejora de la eficiencia administrativa la mejora de la transparencia gobierno abierto reutilización de la información pública derecho de acceso y bueno todo esto pues está imponiendo una serie de cambios también en la gestión documental y en los archivos en cuanto a la administración electrónica el punto de partida en España es la ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos que es la ley del 2007 a partir de ahí se han sucedido numerosos desarrollos legislativos y reglamentarios pues para poner en marcha esta administración electrónica y bueno especialmente teniendo en cuenta que somos un país descentralizado el Estado ha tenido que poner unas bases de seguridad y de interoperabilidad para que todos los sistemas de administración electrónica de las distintas administraciones sean interoperables entre sí y al mismo tiempo la creación de infraestructuras técnicas necesarias para la administración electrónica como es la gestión de documentos electrónicos que es el sistema Insight o un sistema de archivo electrónico que es Archive en todo este proceso pues la participación de los archiveros ha sido plena desde los primeros momentos junto con otros especialistas como los informáticos especialistas en derecho etcétera nuestra legislación tanto el Real Decreto 1708 barra 2011 como la nueva ley de procedimientos administrativos de procedimiento administrativo reconoce el papel de los archivos en la administración electrónica reconoce la continuidad entre los documentos tradicionales en formato papel y los documentos electrónicos y los trata de manera o sea sin diferencia entre ellos se reconoce que los mismos procesos técnicos de valoración que lleva a cabo la Comisión Superior Calificadora para los documentos en formato papel son de aplicación para la documentación en formato electrónico y imponen la obligación de cada administración pública a mantener un archivo electrónico con garantías de conservación fiabilidad etcétera para la conservación de los documentos en formato electrónico y por último reconoce el papel del Archivo Histórico Nacional como repositorio definitivo para los expedientes y documentos electrónicos que se valoren como de conservación permanente bueno sin embargo pues nos enfrentamos a grandes retos por un lado se han iniciado los procedimientos electrónicos ya llevamos varias que esto es un tema que nos preocupa mucho a los archiveros ya llevamos varios años incluso décadas de procedimientos electrónicos o de uso masivo de los medios electrónicos en la administración pero la puesta en marcha de verdaderos archivos electrónicos va con retraso esto es una discusión que tenemos mucho con los informáticos cuando dicen no, si todo está en servidores no, pero no yo no están todos en servidores y cuando te preguntan ¿y cuánto tiempo tienes? ¿quieres que esto se conserve? y tú le dices para siempre y dicen no, no es posible para siempre o sea tenemos todavía ese diálogo ¿no? entre los informáticos y nosotros para la puesta en marcha de verdaderos archivos electrónicos con todas las garantías de seguridad y de conservación permanente por otro lado pues se reconoce el papel de los archivos estatales como depositarios últimos de los documentos electrónicos pero no se les dota de los medios económicos y técnicos suficientes para la puesta en marcha de un verdadero repositorio digital de momento ahora mismo que se ha puesto en marcha el sistema de archivo electrónico único con este sistema Archive digamos que ese sistema cumple la fase de archivo central a nivel de archivo central intermedio de los documentos electrónicos pero falta por desarrollar lo que sería un repositorio de conservación permanente del del archivo del expediente electrónico digamos que el esquema final sería algo parecido a esto y este es el desarrollo que todavía está pendiente de realizar esperamos que la crisis del COVID y los recortes asociados no supongan un freno a las promesas que ya nos habían hecho de inversión en este sentido y bueno pues muchas gracias bueno muchísimas gracias Berta realmente te agradecemos muchísimo tu esfuerzo y seguramente esto va a de aquí van a surgir muchísimas preguntas tengo que pasar enseguida a darle la palabra a Rosana Barragán porque estamos cortos de tiempo y falta Rosana y Beatriz que diga sus palabras finales así que Rosana te damos la palabra para que comiences tu exposición buenas tardes buenas tardes a todos en primer lugar quiero agradecer a para Mata a Sonia y a todos ustedes por esta invitación y me siento muy honrada de compartir este espacio con Mario Karina Juan Pablo Adriana Berta Carolina y Adela espero no estarme olvidando de nadie bueno me parece importante explicar primero desde dónde estoy hablando lo hago desde el entrecruzamiento de mi experiencia como ex directora del archivo histórico de la paz y desde mi experiencia como investigadora como investigadora soy asidua del archivo biblioteca nacionales de Sucre que para nosotros es una referencia en toda la región y también su legendario director don Gunnar Mendoza he tenido también la oportunidad de visitar otros archivos en la en Argentina Perú y Sevilla y en los últimos diez años trabajo como investigadora no como archivista en el Instituto Internacional de Historia Social que es también un archivo bastante único porque reúne documentación sobre colecciones de sindicatos de movimientos en diversas partes de Europa y el mundo sobre organizaciones internacionales y diversas organizaciones de la sociedad civil mis reflexiones anudan diríamos varios ovillos desde la gestión de un archivo el uso de los archivos y desde la conjunción de ambos es decir desde la reflexión sobre el archivo como institución pensando también como mujer investigadora los archivos y lo hemos escuchado se han enfrentado en las últimas décadas a múltiples desafíos en tensión como el crecimiento exponencial de la documentación nunca antes visto la creación y administración de archivos digitales la especialización la estandarización internacional la importancia de las tecnologías informáticas las demandas de los usuarios y la separación entre dos tradicionales aliados los investigadores los historiadores y los archivistas desde la historia y las ciencias sociales interesadas en los archivos y en la documentación las publicaciones han abordado la historia y la memoria la construcción uso e identidad que la memoria social permite los olvidos y silencios pero también el poder del archivo y el conocimiento el libro el libro justamente de Ana Laura Stoller del 2009 es un clásico para pensar el archivo no sólo como fuente de información sino como objeto de análisis y conocimiento desde el entrecruzamiento entre la experiencia de los archivos y las miradas desde la investigación quisiera señalar que no es necesario conocer o haber leído siquiera Foucault para afirmar que los archivos han sido y son archivos de los poderes expresan y revelan en sus cuadros de clasificación de sus fondos y colecciones las instancias de organización política entre los siglos dieciséis y dieciocho y a partir de las repúblicas en el siglo diecinueve estoy hablando de América Latina la producción de la de documentación de las instancias del poder ejecutivo legislativo judicial estados etcétera esta situación a nivel nacional se replica no es cierto a nivel subestatal Berta acaba de referirse precisamente a los archivos como herramientas administrativas esto no significa por supuesto que no existan documentos de otro tipo tampoco significa que en esto en los archivos y en estos archivos no encontremos a diversos grupos de la sociedad o los que forman parte de la sociedad lo que quiero subrayar es que el orden y las categorías de organización y clasificación que responden a las estructuras que las han originado de alguna manera se imponen aún al archivista y al investigador la consecuencia que quisiera subrayar como mujer como mujer justamente es que no las vemos mucho a las mujeres en estos cuadros de clasificación por lo menos hasta bien tardíamente pienso que para el caso de Bolivia es preciso reflexionar sobre esta problemática tanto hacia el pasado es decir hacia la documentación que guardan nuestros archivos del pasado pero también hacia el futuro para lograr historias más inclusivas hacia atrás resulta clave visibilizar a determinados grupos y sectores poblacionales el director justamente del archivo biblioteca nacional de Bolivia don Gunnar Mendoza reunieron en los 80 diferentes tipos de documentos en dos ficheros uno fue denominado tierras e indios visibilizando a las comunidades indígenas y otro tuvo el título de minas y mano de obra es decir ambos permitieron una mirada distinta entradas inauditas hasta entonces y cambios significativos en la historiografía boliviana a partir de los 70 pensar las fuentes desde la investigación pero también desde el archivo me hizo reflexionar sobre los flujos de la documentación que llegan al archivo histórico y la necesidad también de tener diríamos políticas más proactivas sin esperar necesariamente que la documentación llegue a archivarse naturalmente ¿no? en otras palabras me preocupé y me preocupo aún por lo que nunca llegará a un archivo y por lo tanto lo que no será ni documento ni memoria ni historia sino olvido y ausencia y con esto quiero empezar a compartir con ustedes algunas diapositivas sobre las que voy a ir bastante rápido y que son más que todo ilustrativas espérenme dos segundos ya ya perdón listo entonces justamente en una fotografía mientras realizábamos el trabajo en el archivo histórico pudimos leer esta pancarta ¿no? si estoy en tu memoria soy parte de la historia lo cual es absolutamente real de ahí que junto al trabajo que realizamos a cargo como directora del archivo histórico de la paz nos propusimos documentar e inscribir en el archivo expresiones vivenciales que no necesariamente son escritos y que no necesariamente pasan por los espacios relacionados al poder del estado y desarrollamos con estas líneas algunos proyectos y voy a referirme muy rápidamente a cuatro de los más importantes en primer lugar la colección asamblea constituyente luego la de fiestas populares movimientos sociales y unos audios que los denominamos voces de trabajadores entonces vayamos a la colección asamblea constituyente este proyecto respondió a la coyuntura que Bolivia vivía en ese entonces era el 2006 cuando se tuvo una asamblea constituyente inédita que se veía además como la refundación del país con representaciones nunca antes vistas y con demandas como las que existen por ejemplo hoy para Chile y el Perú se esperaba obviamente que toda esta documentación iba a llegar al archivo nacional o al archivo legislativo pero como investigadora y lectora de los anuarios de leyes o los de redactores y discusiones del parlamento me parecía fundamental tener voces menos formales que unos y unos cuantos párrafos sobre el tema por ejemplo de las condiciones de ciudadanía pienso en Hilda Sábato si todavía nos está viendo con mi colega entonces Laura Gotkovitz logramos un proyecto y aquí está el organigrama de lo que logramos y a la izquierda están todas las propuestas que y del de la sociedad civil que llegaron a la asamblea constituyente pero además aprovechamos de reunir documentación que no era producida por la asamblea constituyente pero que trataba sobre ella y de instancias distintas grupos militantes activistas televisión ONGs etcétera los conflictos que casi llegaron a la guerra civil en ese entonces pusieron en grave riesgo toda la documentación de la asamblea temiéndose incluso por su desaparición felizmente esto no sucedió pero hasta hoy estos documentos no son accesibles pero si está esta pequeña colección accesible en el archivo de la paz el segundo proyecto esta es una bonita demanda porque había todo tipo de demandas y aquí por ejemplo es como una carta de la gente que le pide lo que esperaba de la asamblea y cosas así muy terrenales por ejemplo problemas de tierras problemas de viviendas etcétera bueno la segunda colección es la de movimientos sociales que se hizo en base a un un periódico que lo habían cerrado y que estaban votando toda su documentación y sus fotografías aquí incluimos organizaciones de mujeres en base justamente a fotografías y otro material visual entre 1992 y el 2010 1992 porque fue un hito que levantó polémica movimientos y discusiones sobre el controvertido el quinto centenario del descubrimiento de América y 2010 porque fue la segunda elección del presidente Evo Morales después de la refundación justamente que se había dado en la asamblea constituyente los resultados están ustedes los pueden observar son fotografías que han sido descritas en 34 campos de descripción artículos de periódicos reunimos también piezas de audio de la radio Herbol piezas del grupo de mujeres creando que tiene una producción abundante pero que es efímera casi y luego otras piezas de la familia Galá aquí les mostramos algunas de las fotografías que reunimos desde las antiguas como por ejemplo esta de los mineros las mujeres campesinas en las marchas las demandas de los niños por educación de las personas de la tercera edad de las mujeres y también todo lo que implican en Bolivia y todas las consecuencias que tienen ¿no es cierto? los bloqueos de caminos que hasta hoy vivimos aquí están algunos grafitis por ejemplo de las mujeres creando y una que es muy interesante que dice no saldrá Eva de la costilla de Evo bueno finalmente complementamos esto con un sistema de búsqueda que uno podía hacer obviamente todas estas búsquedas por colección por autores etcétera el tercer proyecto era fue el de las fiestas populares fiestas populares que no quedan pues registros en los archivos y nos concentramos en la fiesta del Jesús del gran poder que es un despliegue de poderes poder para tomar la ciudad poder económico porque se mueven millones de dólares poder social que refuerza el económico poder de la distinción y la jerarquía que articula a más de 30 mil bailarines y muchos hablan obviamente de la expresión de la burguesía aymara en Bolivia gran parte de esta colección consiste en fotografías pero también no es cierto en aquí les he puesto algo también un poco más simpático invitaciones o sea invitaciones perdón invitaciones que se hacían tradicionalmente como en banderines eso era hace como 40 años 30 años incluso había se retomaba la figura de Che cuando no y que ahora hoy se hacen de manera absolutamente moderna y contemporánea son invitaciones digitales con música bandas videos etcétera luego el cuarto proyecto fue la de voces de trabajadores y análisis que había que se hizo ya con el Instituto Internacional de Historia Social en Ámsterdam y aquí apoyamos un proyecto para digitalizar una selección de audios del Museo Nacional de Etnografía y Folclor que había hecho esta su colección desde los años 70 fines de los 70 y reunimos entonces 1850 cassettes sobre temáticas del trabajo en Bolivia por lo que los denominamos trabajadores y en estas voces de trabajadores que son solo audios de acá no queda nada escrito no es cierto reunimos no es cierto los audios de congresos campesinos aquí ustedes tienen el primer congreso campesino son 23 cintas de 1983 o el primer encuentro regional de mujeres campesinas cinco cintas de 1994 pero también de audios y de intervenciones diríamos más de análisis más de intelectuales pero de otros grupos políticos también sobre la reforma agraria sobre el control obrero sobre la crisis del sindicalismo sobre partidos políticos minería etcétera por si acaso todo esto y ya que estamos en esto no es cierto les quisiera decir que tanto la guía del archivo de la paz como otros catálogos están en academia edu o sea lo que hicimos hasta obviamente el 2010 en ese link y todo otros catálogos pueden encontrarlos en un blog que tenemos que se llama trajines historias blog spot donde hemos colgado digamos toda la información porque no estaba disponible después de mi partida del archivo de la paz toda esta documentación en la web entonces bueno es una manera de ayudar obviamente a la ciudadanía y a los investigadores lo que quisiera subrayar para terminar es que a pesar de que vivimos la proliferación de la información a pesar de los debates en las ciencias sociales sobre el poder y la escritura a pesar de grandes avances en la archivística y sus especializaciones los desafíos son enormes pero es claro también que se van tomando decisiones que suponen privilegiar aproximaciones y elegir lo que se hace en este sentido soy una de las convencidas de que como profesionales desde los archivos desde la historia desde las ciencias sociales en general debemos pensar también en la responsabilidad que tenemos sobre lo que todos los días se produce y todo lo que se pierde para la historia que harán otras generaciones no las nuestras de lo que se trata es por tanto qué hacemos para evitar lo que nosotras y nosotros vivimos en nuestra experiencia como investigadores buscando mujeres de diferentes clases sociales soldados desconocidos ancianos niños y niñas y frecuentemente nos encontramos con su ausencia con ciertos silencios y nos pasamos buscando las pálidas huellas de la vida trascendental de hombres y mujeres que no necesariamente dejan tampoco sus huellas escritas muchas gracias 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 Rosana realmente por tu intervención muchísimas gracias seguramente esto dará lugar a discusión paso la palabra ahora a nuestra coordinadora Beatriz Bragoni encargada de la red responsable de la red así que Beatriz ansiosamente esperamos tus palabras bueno la verdad después de escuchar todas estas intervenciones estoy realmente muy muy entusiasmada con lo que hemos iniciado y comienzo entonces por saludar a todos los que están conectados y también comienzo por agradecer un agradecimiento que es plural por supuesto que incluye a las autoridades del CONICED y del MINCID a Ana Frank que lamentablemente no pudo sumarse pero especialmente a Mario Peccheni a Juan Pablo Paz por ese compromiso y ese apoyo al Sistema Nacional de Documentación Histórica y a la red a las distinguidas expositoras invitadas que me han precedido en la palabra por aceptar integrar este panel en esta época del año y en estas condiciones y con diferentes usos horarios a los colegas de la red y a quienes se sumaron a este acto de lanzamiento virtual mediante el Zoom y a los que están siguiendo por YouTube el agradecimiento se extiende por supuesto a la dirección de convenios y proyectos de la Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico y muy especialmente a Carolina Policastro cuya eficiencia y entusiasmo fueron decisivos en la organización de la red y en este evento sin duda la recepción de nuestra iniciativa por parte de la comunidad científica constituye un estímulo primordial y también supone un atrapante desafío se trata ni más ni menos de una red conformada por investigadoras e investigadores del CONICET del área de Humanidades y Ciencias Sociales preocupados o inquietos por aplicar sus saberes y destrezas a una problemática crucial que afecta nuestras propias prácticas científicas y que involucra de manera particular la conservación preservación y puesta en valor de nuestro patrimonio documental el aumento exponencial de información producida como recién señaló la querida Rosana Barragán como la variedad de soportes que han favorecido de la multiplicación de los medios de difusión han vitalizado procesos de modernización institucional en la gestión de la documentación como en su preservación y resguardo a los fines de propiciar la democratización de sus usos de manera paralela el desarrollo de una importante esfera de la investigación vinculada al patrimonio textual y las humanidades digitales establecieron nuevas metodologías de trabajo además de modificar la labor de equipos muy diversos instalaron instancias colaborativas orientadas a poner en valor datos primarios de diferentes disciplinas con el fin de facilitar su consulta y acceso a la comunidad científica internacional nacional y al público en general por cierto que no se trata de una iniciativa aislada desde el punto de vista institucional en cuanto se conecta con incentivos normativos y prácticos oportunamente implementados por el ministerio de ciencia y tecnología de la nación y el CONICET entre los que se destacan la ley de creación de repositorios digitales institucionales de acceso abierto propios o compartidos el CONICET digital el sistema nacional de documentación histórica y un valioso espectro de proyectos que nacieron al calor de grupos de investigación consolidados y de reciente formación como de la extendida red institucional del CONICET las universidades y organismos públicos o privados que la red surge en este contexto no es de ningún modo casual ni obedece tan solo a los efectos de la pandemia que azota el mundo y que nos enfrentó a situaciones inéditas a la hora de sostener líneas o proyectos de investigación en curso como bien sabemos y ya en parte se ha dicho asistimos a la entronización de la era memorial a la constatación de la naturaleza plural de las relaciones que prevalecen entre los historiadores y los memorialistas al triunfo del testigo sobre el testimonio y a lo que se ha dado en llamar el giro archivístico el momento archivos tal como ha sido llamado por la querida Lila Caimari se revela como nudo de intersecciones en el que gravita el cambio en el régimen de historicidad y el clima presentista contemporáneo la reflexión conceptual o teórica de las formas de producción de conocimiento el impacto de las nuevas tecnologías en la gestión documental y el tratamiento digital de información básica o dato primario como quieran llamarle en un muy desigual escenario institucional internacional la innovación tecnológica introdujo cambios de relieve en la puesta en valor o patrimonialización como se llama de archivos y colecciones mediante la creación de portales plataformas o repositorios propiciando formas de acceso y consulta inéditas introduciendo un giro de alcance insospechado en las prácticas de investigación histórica y social y no solo de ellas tales iniciativas no solo facilitan el acceso a inmensos fondos y bibliotecas ampliando la caja de herramientas de los especialistas se convierten también en formidables instrumentos de difusión de conocimiento construido multiplicando a su vez los canales de acceso en beneficio de la democratización de los usos sociales un reto colectivo de investigadoras e investigadores que se propone poner en agenda algo que los usuarios de los archivos públicos y fondos documentales privados de nuestro país conocemos muy bien y que tiene como norte contribuir al fortalecimiento de capacidades institucionales y robustecer el tejido de iniciativas o proyectos promovidos por grupos de investigación preocupados por la débil o discreta modernización de los archivos públicos nacionales y provinciales que con contadas excepciones han conseguido sortear los desafíos que en la actualidad exige la gestión documental naturalmente el objetivo de reunirnos constituye solo un eslabón de un propósito de mayor alcance este es el de convertirnos en voz de un problema que bien puede interpretarse como área de vacancia y que involucra la comunidad científica y una trama compleja de actores e instituciones distribuidos en el completo territorio nacional en torno a ello las secundas intervenciones de nuestros colegas que me han precedido en la palabra permiten apreciar variantes de procesos de reforma o de intervenciones destinados a forjar sistemas nacionales de archivos dispuestos a revalorizar el patrimonio cultural conectarlo con los principios rectores de ciencia abierta y el acceso y democratización de la información por parte de la ciudadanía y no solo en relación a las comunidades científicas tales resultados demandaron acciones implementadas o coordinadas en relación con otro conjunto de organismos oficiales en vista a proponer la integración de investigadores y especialistas en el campo de las humanidades y las ciencias sociales de la archivística la bibliotecología la informática aplicada la administración pública y el patrimonio cultural un proceso de reforma o diferentes procesos de reforma Berta adujo la diferencia entre Colombia no es cierto y España en función de los niveles de centralización administrativa de descentralización o descentralización administrativa pero lo que interesa señalar en este caso es que cualquier proceso de reforma fue el derivado de la colocación de la cuestión de archivos en el seno de las políticas públicas provistas de continuidad en el tiempo y que tiene como propósito prioritario contribuir al fortalecimiento de las capacidades nacionales y provinciales en la recolección sistematización preservación acceso y utilización del patrimonio documental en sus diferentes soportes es de esperar que esta breve reseña de los fundamentos que nos animaron a proponer la conformación de una red institucional para la solución de problemas el instrumento del CONICET que prevé para este tipo de situaciones nos permite avanzar en la concreción de tres objetivos y ejes de acción primordiales en el próximo trienio por un lado promover vínculos de cooperación entre la comunidad científica y los organismos e instituciones custodia con el fin de contribuir a la formulación de marcos normativos adecuados al estado de las instituciones saberes y prácticas archivísticas del presente y eventualmente avanzar o contribuir al diseño de un proyecto de ley relativo al sistema nacional de archivos en segundo lugar nos parece importante coaligar propósitos y sistematizar acciones con centros e institutos de investigación y laboratorios vinculados al CONICET y a las universidades ligados a este tipo de problemática en tercer lugar nos interesa también trabajar en el diseño de un plan de fortalecimiento de personal especializado con capacidad de intervenir en instituciones custodias de fondos y o colecciones documentales y para la creación de plataformas afínas ya para finalizar sólo me resta renovar el agradecimiento por la celeridad de apoyo brindado por las autoridades del CONICET y el compromiso de los colegas para concretar los objetivos planteados y asimismo será de fundamental importancia ampliar la red mediante la incorporación de nuevos miembros que ha de incluir tal como fue previsto y que no piensa tan sólo en investigadores e investigadoras sino también en los grupos y en los estamentos del organismo personal de apoyo y becarios cuyos saberes y destrezas resultarán indispensables en la creación y sostenimiento de representatorios y archivos institucionales muchas gracias muy bien muchas gracias Beatriz creo que es el momento de los agradecimientos a todos los que han participado de esta actividad Mario muchísimas gracias por tu presencia también a Juan Pablo Paz a todas a Carolina y a Berta Rosana Adriana bueno a todas Adela que ya se ha tenido que dejarnos pero realmente estamos todos muy contentos muy agradecidos no sé si Beatriz te querés decir algo más alguna instancia más o mirá que me estoy desmuteando bueno no sé qué pasó ¿me escuchan? sí perdón bueno no solamente renovar esta última cuestión que es no solamente agradecer sino también convocar a investigadores y a docentes universitarios es decir a los que estén vinculados a esta problemática y también a personal de apoyo a a ponerse en contacto con con la red porque sin duda es una actividad o las actividades que nos proponemos tendrán que prever este tipo de colaboraciones y se plantea como un espacio y un ámbito diríamos de integración de colaboración en vista a a una agenda que sin duda será nutrida el año que viene y y los próximos dos años a pesar diríamos o teniendo en cuenta las posibles combinaciones no es cierto en en actividades de tipo híbrido que sean presenciales o no pero que demanda una serie de de puntos en común y de acercamientos para poder llegar a buen término con los objetivos generales específicos que nos habíamos planteado así que para mí más que contenta parece un un año tan duro terminarlo con un proyecto que lleve que nos incentive en el mediano plazo realmente es algo para valorar así que muchas gracias a todos si nuevamente yo también agradezco y mi deseo para que este diálogo internacional continúe porque creo que es muy importante para nosotros tener este contacto experto y profesional con otros modelos poder pensar la realidad argentina bajo otros paraguas y creo que la realidad archivística nuestra como dije anteriormente nos impulsa a analizar a criticar a examinar otras instancias y ver cuál es su posibilidad de proyección aquí donde está todo por hacerse así que bueno muchísimas gracias por la intervención de todas y a nuestros colegas de la red y a quienes nos están viendo un gran agradecimiento nos vemos entonces pronto gracias Mario gracias a ustedes y esperamos que la próxima tenga esa parte presencial que siempre es la más agradable de todos los encuentros así es exactamente hace falta el contacto hace falta bueno mil gracias Mario que te sean gracias